Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tus quince años, se las cantamos a ti Despierta, ángel, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Alarío! 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 ¡Bomba! ¡Ángel! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Sus quince años! ¡Bravos! ¡Sus quince años! Ya está viejito, no, ya dejó de ser niño para ser un gran adolescente Adolescente, ya entró a la adolescencia Sopla, le pide tu deseo Dice que va a tirar todos los juguetes ya ¡Ya lo pides! ¡Ya pidió su deseo! ¡Feliz cumpleaños Ángel! Que ya se vuelve muchos años más de parte de ti Esa pequeña traviesa Ahorita vamos a partir el pastel ¿Verdad? A ver Ángel para que lo parte A ver con la zurda Y luego para que le muerdas ¿Me muevo ya no? ¿Que lo parte el suelo da? No, ahí, ahí ¿O aquí me quedo? Sí Para decirle si lo está haciendo bien o no Ahí en el pedacito que parte que le muerda ¿Verdad? ¡El zurdo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ese pedacito! ¡Uy! ¡Bravo! Sí, buenas tardes ¡Saludos, saludos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Ángel! Ahorita te doy una servilleta, hijo Gracias ¡Bye!